La victoria electoral de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Gran Bretaña y los Estados Unidos supuso el arranque del llamado neoliberalismo que hizo de la privatización del sector público una de sus banderas. A lo largo de los años 80 y 90, las ciudades también participarían de una fiebre privatizadora que llevaría a entregar al mercado servicios esenciales como el agua, la limpieza o los transportes. Con Gavino de Lorenzo al frente del ayuntamiento obetense, la capital asturiana vería privatizados la mayoría de sus servicios entregados a grandes multinacionales como fomento de construcciones y contratas. Hoy, Uvieu, siguiendo la estela de capitales europeas como París, Berlín, Barcelona o Madrid, que han emprendido procesos de remunicipalización, trata de recuperar el control público de servicios como la recaudación de impuestos o el agua. Gracias por ver el video.